¿Qué harías si mañana por la mañana al despertar te encuentras con todas las cuentas bancarias congeladas, todas tus tarjetas inutilizadas y el Banco Central Europeo dijera que los billetes de 50, de 100, de 500 euros dejan de tener valor? Vale, suena alarmista, ¿no? Pero no tiene por qué ser ficción. En 2016, India retira de circulación los billetes de 500 y 1.000 rupias, que prácticamente eran el 80% de los billetes. Del 2000 al 2006 vivimos en Zimbabue una de las hiperinflaciones más altas de la historia, un 90.000 trillones por ciento. Imaginad que el precio de las cosas se duplicase cada 24 horas. En 2013 tenemos el primer corralito bancario en la Unión Europea, de la mano de Chipre. En 2016, de nuevo, tenemos un segundo corralito bancario, en este caso en Grecia. Muchos de sus pensionistas perdieron hasta el 40% de sus pensiones. En 2015 y 2016, si hubierais vivido en Venezuela, vuestro poder adquisitivo se hubiera mermado un 90% en apenas dos años. Imagina que algo de esto te sucede a ti. ¿Tendrías alguna alternativa para remediarlo? La respuesta mayoritaria es no. Vemos como las economías se estiran y se contraen, como un chicle. Pero parece que lo que no vemos son los desastres económicos o como no nos ocurren a nosotros directamente que se apañen otros. El tema es, vivimos en una economía relativamente estable. Por eso no prestamos atención a los eventos macroeconómicos que silenciosamente ocurren en el mundo. Para ver hacia dónde vamos hay que ponerse en perspectiva. Hay que comprender cómo los agentes económicos funcionan en el mundo y analizar cómo las sociedades evolucionan respecto a esos agentes. Hemos evolucionado de las cavernas al smartphone. ¡Wow! Pero eso ha llevado su tiempo, ¿no? ¿Y por qué innovamos? ¿No? ¿Por qué evolucionamos? Pues debido a las innovaciones. El fuego y la agricultura son dos ejemplos. Pero sin duda, una de las innovaciones más sorprendentes de todos los tiempos fue el dinero. Cuando las personas entendieron y empezaron a referenciar valor en algo que se podía intercambiar. Pero el dinero no ha sido siempre como lo conocemos, ¿no? El dinero ha llevado su tiempo. Vamos a ver una breve historia para acercaros más a este tema. Bueno, antes el dinero eran semillas, café, cacao, sal y con el paso del tiempo se descubrieron los metales preciosos, como el oro y la plata. Se vieron que tenían unas características que les permitían no deteriorarse con el paso del tiempo. Pronto el oro empezó, por tradición, a usarse como dinero. Por eso no es casualidad que los bancos guarden en sus bóvedas oro como garantía a las economías modernas. Pero el oro tiene un problema. Es pesado y difícil de transportar, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se inventó un nuevo dinero, el dinero papel, es decir, los billetes. Antes los billetes estaban respaldados por oro, pero ya entrando en el mundo contemporáneo, hasta el año 1971, justamente en ese año se rompió el patrón oro. Y las personas, sorprendentemente, siguieron intercambiando y acumulando esos billetes, aunque ya no estaban respaldados por nada. ¿Hacia dónde quiero ir? Es decir, hemos pasado de pensar que el dinero es un trozo de metal a pensar que el dinero son dígitos en la cuenta de un servidor de un banco. Así que yo os pregunto, ¿qué es el dinero? El dinero es información, es un canal de comunicación. Basta con que una masa crítica confíe en el canal para atribuirle valor. El dinero es una abstracción que las personas atribuimos a algo. En este caso, la herramienta de abstracción que nosotros utilizamos, es algo arcaica, son los billetes y las monedas. Es decir, no tenemos capacidad para controlar el sistema. Además, dependemos de que no nos congelen la cuenta bancaria o de que no nos hagan un corralito, y si no que se lo digan a los griegos. Así que yo os presento, antes de presentaros lo que es el nuevo dinero, por qué ocurren las crisis económicas en el mundo. Las crisis se van sucediendo, los vemos en las noticias, pero tenemos que llegar al porqué, al porqué de las crisis. Las crisis económicas suceden porque vivimos en entornos centralizados. Es decir, donde gobiernos, donde estados e instituciones tienen el poder sobre la emisión del dinero. Pero, ¿qué ocurre si invertimos la balanza? ¿Qué ocurre si ni estados ni instituciones tuvieran el poder de emitir el dinero? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Precisamente sobre esto se ha estado investigando varios años. Se ha estado intentando postular un modelo de dinero que no sea centralizado y además que aproveche la mejor red de comunicación que tenemos, que ¿cuál es? Internet. Es decir, se ha intentado postular un dinero electrónico en efectivo digital. Pero hay un problema, y más si hablamos de dinero. ¿Qué pasa con la confianza y con la seguridad? Sabemos que todo lo digital es pirateable, es copiable. Justamente en el 2009 se estaban desarrollando, se estaban investigando una serie de problemas para solventar la seguridad en internet, en lo digital. Y se llega a la solución de varios problemas en computación y criptografía que llevaban tiempo intentándose solucionar, postulando una tecnología, un hallazgo tecnológico que permitía consenso e inmutabilidad entre partes de forma autónoma. Es decir, en 2009 nace Bitcoin. Nace Bitcoin como alternativa al dinero centralizado. Un dinero, una red de pagos persona a persona inmune a coacciones geopolíticas y sin barreras. Tenemos el dinero 2.0. Es un dinero que funciona por internet. Pero, es decir, si tenemos internet, ¿por qué no íbamos a tener un canal en el cual nosotros intercambiáramos valor? Y de ser así, ¿por qué nos íbamos a fiar en esta red si está en internet, no? Al igual que nosotros utilizamos el correo electrónico y tampoco sabemos cómo funciona, ¿no? Lo utilizamos y ya está, enviamos y envía. Pero, no sabemos cómo funciona el correo electrónico, pero lo utilizamos. En este caso, internet, Bitcoin funciona sobre internet, es una capa de internet. Pero funciona de manera P2P, es decir, de persona a persona. Su red, llamada cadena de bloques o blockchain, es la encargada de securizar la información sin necesidad de una empresa o de un tercero que nos diga que nuestras transacciones son válidas. Lo que Satoshi Nakamoto, creador anónimo de Bitcoin que firma bajo este seudónimo, nos trajo en 2009, fue una genialidad. Fue una fórmula de confianza sin confiar en nadie. Una forma de dinero para intercambiar por internet sin cuentas bancarias. Es decir, imaginad que tenemos una red descentralizada capaz de generarnos poder de emisión de dinero a cualquier parte del mundo, a cualquier persona y en cualquier momento. Una red que funciona 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día. Digamos que lo más importante que os preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre Bitcoin y el dinero que tenemos en nuestro banco? Cuando utilizamos nuestro banco para emitir una transferencia, nos tenemos que fiar de que el banco funcione o de que no nos hackeen el servidor del banco. Cuando utilizamos Bitcoin confiamos en prueba matemática. Además, su red se encarga de securizar la información de forma computacional. Es decir, tenemos la red más segura del mundo. ¿Y qué pasa con esta red? En esta red intervienen los ordenadores. ¿Por qué? Porque un servidor central de un banco lo podemos hackear, pero tú no puedes hackear la red de Bitcoin, porque no tendrías que hackear solo un ordenador, sino que tendrías que hackear miles de ordenadores a lo largo del mundo. ¿Y quiénes son estos ordenadores? Pues son los llamados mineros. Esos ordenadores son los que se encargan de verificar y de generar las monedas en el sistema. Son personas como tú y como yo, que han confiado en la tecnología y han sumado poder de computación con sus ordenadores, con sus servidores, a la red, haciendo de la red de Bitcoin, la blockchain, la red, el superordenador más potente del mundo. Digamos que la blockchain es la autopista por donde van los bitcoins, que son generados por la red de forma constante en el tiempo cada 10 minutos, hasta un límite de 21 millones de monedas. ¿Pero por qué son 21 millones de monedas? Se preguntan a mucha gente. Porque así lo dictamina el código informático de Bitcoin, porque Bitcoin no es más que un código informático, pero securizado por la red más segura del mundo. Así que yo postulo una pregunta. ¿Es este quizás la forma de dinero más eficiente jamás creada por el ser humano? Cuando escuchéis la palabra blockchain, tenéis que saber que podéis construir cualquier cosa que tenga que ver con internet, con datos, con eventos contables en el tiempo, y lo podéis construir de forma descentralizada. Es decir, los datos que vosotros tratéis solo serán vuestros y no estarán en ningún servidor. Por primera vez en la historia tenemos la capacidad de ser soberanos en nuestros datos y en nuestras transacciones económicas. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bitcoin no es solo el principio. Es decir, imaginaos las aplicaciones que puede tener todo esto. Podemos tener un voto electrónico seguro. Podemos diseñar, podríamos tener una base de datos donde volcamos todos nuestros datos sanitarios y podemos acceder solo nosotros, desde cualquier parte del mundo, solo con un teléfono móvil. Podríamos generar pagos entre máquinas sin necesidad de un ser humano y todo estaría automatizado a básicamente coste cero. Bitcoin solo es el principio de cómo las sociedades se pueden descentralizar. Con el paso del tiempo, Bitcoin simplemente nació en 2009, pero en estos años han habido miles y miles de nuevas aplicaciones que utilizan la tecnología de Bitcoin. Y miles de otras criptomonedas que ya están revolucionando cómo entendemos las finanzas. Por lo tanto, nuestra tarea ahora mismo es educarnos y comprender esta nueva forma de pensar. Y quién sabe si en el futuro nos bloquean nuestra cuenta bancaria, pues tendremos una alternativa. Bitcoin. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!